La Iglesia Católica está de luto tras el fallecimiento de dos sacerdotes en menos de 24 horas. Así fue como feligreses acompañaron a dar el último adiós al prevístero Uriel Sandy Gutiérrez de la parroquia María Inmaculada en Altagracia, Managua, tras fallecer la mañana de este miércoles 11 de agosto. Al perder un hermano sacerdote, todos los sacerdotes aquí reunidos en oración por nuestro hermano Sandy, en oración un saludo cariñoso y fraternal de parte de su eminencia José Leopoldo Brenes ante la partida del padre Uriel Sandy. Invocamos la Santísima Trinidad, la intercesión de la Virgen Santísima de la Asunción y confiamos en el buen Dios que reciba a nuestro hermano en las moradas eternas del cielo, toda su labor pastoral junto con esta Iglesia Católica. ¡Gracias! Confío en el Señor y Él cuidará de nosotros, cuidará de su Iglesia y de su rebaño. ¡Gracias! ¡Gracias! Sus honras fúnebres se realizaron en la ciudad natal de Mazatepe. El prevístero sería el segundo religioso que fallece en menos de una semana. La arquidiócesis de Managua había emitido una nota de duelo el pasado martes por el fallecimiento del prevístero Julio César Melgar Cruz del departamento de Estelí. Aunque en ninguno de los dos casos precisaron las causas de la muerte, la Iglesia María Inmaculada había generado una colecta para ayudar con gastos básicos, tras la complicación de salud de Sandy, quien pocos días después falleció. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.